Los trabajos de campo con los ingenieros encargados se acercó parte de su seuda mal llamada junta directiva del otro comité y agredieron física y verbalmente, tanto a la señora, a mi persona y además personas. ¿Cuál es el interés de los señores de que se asfalte una calle que no tienen ningún tipo de interés para nosotros? Porque la comisión es de tres urbanizaciones, Villa Mercedes, San Apolinar y Los Queñuelos. Nada más, ese es el proyecto. Pero los señores se empecinan en dejar de lado tres urbanizaciones por asaltar una sola calle, que el presupuesto ni siquiera va a alcanzar. Prefieren dejar tres urbanizaciones por una calle que ni siquiera está dentro de nuestras tres urbanizaciones. Juntamente encabezada por el señor Luis Benavente, que es quien viene y entra como Pedro en su casa porque el señor vive ahí. Y no pertenece a ninguna de nuestras tres juntas directivas. Y los manos manejos, las cuotas que nos piden, por cada piso, eso está mal. El señor Chandy trabaja de esa manera. Así que vecinos, no vamos a dar un paso atrás y tenemos que seguir luchando por nuestras tres urbanizaciones. Por eso, nosotros como punta directiva vamos a seguir apoyando a este comité único de asfalto. No existe otro. La población ya desconoció el otro comité públicamente.